Hoy tengo más información que compartir con ustedes. Debemos estar al tanto de lo que está ocurriendo y especialmente ahora que están ocurriendo muchísimas cosas. Biden gastando dólares excesivamente con los estímulos y con la energía verde que empujarán a los precios de la plata hacia arriba. También tenemos el Banco Central de México que informó que suspenderá la producción de las monedas de libertad para el 2021, algo que es muy alarmante. También los quiero invitar a que se unen a la comunidad de Silver Tauros en Facebook, donde ya somos más de 350 personas amantes de los metales preciosos y donde nos ayudamos a compartir información de último momento entre nosotros. Dejare el link en la descripción. Hola que tal, espero se encuentre muy bien. Soy José y bienvenidos a Silver Tauros. Mi misión con este canal es traer información de calidad que te ayuda a ti en tus inversiones en plata y oro o si solo quieres ver videos acerca de plata y oro. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Como también, si aprendes algo en este video o si te gustó, dale al botón de like. Ayuda mucho en el algoritmo de YouTube para que así otras personas puedan ver este tipo de contenido. Antes de entrar en este tema, asegúrate de que estás suscrito porque estaré regalando más piezas de plata mientras el canal siga creciendo. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores, haré un sorteo de 200 dólares de valor en plata. Y tú podrías ser el ganador. Me gustaría compartir un poco de información de lo que ocurrió en México. Quizás no todos estén al tanto de lo que está ocurriendo, aunque fue hace varios días atrás que esta noticia se dio a conocer. Hugo Salinas, el presidente de la Asociación Cívica Mexicana por la Plata, cuya familia opera Banco Azteca, informó que el Banco Central Mexicano, el Banco de México, suspendió la producción de la famosa moneda mexicana Libertad de Plata, atribuyendo la decisión a las dificultades causadas por la pandemia del coronavirus. Todos sabemos que esta pandemia afectó fuertemente a los países como México, y las productoras o mineras se vieron muy afectadas por estos cierres y restricciones causadas por la pandemia. Banco Azteca ha comprado durante mucho tiempo las monedas Libertad del Banco Central y las ha vendido al público, con ventas mensuales que últimamente han alcanzado los 50.000 onzas. Ahora, dice Salinas, las únicas libertad que Banco Azteca puede obtener son las que sus clientes están dispuestos a vender. Por supuesto, en los últimos meses, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos también ha reducido o suspendido la producción de monedas de oro y de plata, lo que nuevamente culpa a la epidemia global. Las personas familiarizadas con las políticas de contención del precio del oro y de la plata de los gobiernos y de los bancos centrales, y con las estrictas condiciones en los mercados del oro y de la plata, sospechan que la epidemia se está utilizando como excusa para las decisiones de las casas de las monedas para no ingresar al mercado de metales monetarios, cuando la demanda es alta, porque los suministros son escasos y el aumento de la producción de moneda de oro y plata podría hacer subir los precios y fomentar una mayor demanda. Prácticamente, uno de los factores que pueden hacer bajar los precios de la plata es que no hayan compradores, y si no hay productos, ¿qué pueden comprar? Primero bajan los precios, y luego ya no hay productos. La gente se asusta y venden lo que tienen. Algo no anda bien. Es aquí cuando menos hay que preocuparse y exigir al banco plata, y no venderles nada al banco. Me refiero al Banco Azteca de México. Le pondré un ejemplo, lo mismo ocurrió con GameStop. Como la gente estaba comprando sin parar, los precios subieron, pero cuando los brokers bloquearon las compras y la gente solo tenían la opción de vender, los precios cayeron porque se asustaron y vendieron. Be a hodler. Mantén tu plata. No la vendas, al menos que obviamente sea necesario. De lo contrario, manténla. Ahora, no hay información de cuánto tiempo pueda durar esta suspensión. Pero no hay nada de qué preocuparse. Debemos mantenernos firmes y estar al tanto de cualquier información. En el grupo de Silver Towers en Facebook, muchas personas comparten información a diario. Y quiero que lo miren de esta manera. Precios bajando. Paran las ventas. Y buscan una excusa perfecta. La pandemia global. La gente entra en pánico y venden al Banco Azteca. Luego los precios suben de nuevo y la gente perdió. Recuerden las tres palabras. Paciencia, equilibrio y presupuesto. Ahora sí, veamos el artículo que quería analizar. Presidente Biden. Gastos de estímulo, apuestas de inflación y puntos de conversación. Y todo esto apunta a precios más altos de la plata. El anuncio de infraestructura del presidente de los Estados Unidos, Biden, puede provocar un repunte en los precios de la plata. Y no solo los fundamentos de la plata van a hacer que los precios sean empujados hacia arriba. O imprimiendo todo el dinero que puedan estar debilitando el dólar. Sino también la información que se comparte. Haciendo que más personas se interesen en comprar plata. Y muchos empiezan a comprar. No solo por los fundamentos, sino también por las personas que están entendiendo la importancia de la plata. Podrían hacer empujar los precios hacia arriba. Así que no les parezca raro si intentan nuevamente empujar los precios hacia abajo. Porque lo único que están intentando hacer es asustarlos. La plata puede salir de la fase de la consolidación para seguir a la alza por las expectativas de la inflación basadas en el mercado. La plata, según el dólar, observa el promedio móvil simple de 200 días para obtener soporte después de la ola de ventas de marzo. Los inversores en plata pueden tener un gran impulsor esta semana gracias al anuncio de estímulo centrado en la infraestructura del presidente de los Estados Unidos, Biden. En este artículo podemos aclarar a lo que me refiero. Esta semana, el presidente de Joe Biden lanzará un paquete de infraestructura verde de 3 billones de dólares. Eso se suma al proyecto de ley de alivio económico de 1,9 billones de dólares que promulgó recientemente. El próximo mes se espera que Biden implemente planes para gastar billones adicionales en atención médica, educación, vivienda y más. Pero gracias a la infraestructura verde, vamos a ver la demanda de la plata aumentar. No solo en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo. La demanda de la plata podría ser mayor, como nunca se ha visto antes. En los próximos 10 o 20 años, podríamos garantizar que la demanda de la plata va a ir subiendo, pero la producción, el suministro, no se ha levantado todavía. Más bien, vemos excusas para no seguir produciendo plata. Se espera ver un aumento de la producción del 3% para el 2021, pero va a ser difícil, especialmente por la pandemia global. Las restricciones, los protocolos de seguridad, menos trabajadores, pero también ha sido afectada la distribución alrededor del mundo. Solo piénsalo, cuántas fronteras siguen cerradas. Muchos lugares están, digamos, cerrados. Que lo único que hace es que todo esto sea un gran problema. En esta situación, lo único que hará es aumentar los precios, especialmente de la plata, ya que es un metal industrial. Para evitar la resistencia del partido republicano, se informa que el plan de la infraestructura estará separado de otra legislación prioritaria, como la financiación de la atención médica y el cuidado infantil, según los ayudantes de Biden citados en el Wall Street Journal. La plata puede beneficiarse del anuncio y muchos miran el metal precioso. Muchos pondrán la mirada en la plata, por eso es que están evitando que los precios aumenten tan rápido, porque en el momento de que la plata rompa los 30 dólares, hasta los animales hablarán de la plata. Lo pudimos ver con el apretón de la plata gracias a la comunidad Reddit. Eso fue solo un pequeño ejemplo de qué tan fuerte podría ser. Después de todos los anuncios de la comunidad Reddit, el lunes siguientes al abrir el mercado, muchos comerciantes estaban agotados, los premiums los aumentaron y que aún seguimos teniendo un alto premium, sin importar que la plata baje de precio. De verdad fue algo impresionante. La plata también tiene aplicaciones en la industria y para hacer una cobertura de inflación. Sin embargo, las expectativas de inflación son basadas en el mercado, implícitas en las tasas de equilibrio, han continuado subiendo incluso cuando la plata se desvió hacia abajo recientemente. La divergencia puede continuar hasta que un repunte inflacionario realizado se refleje en las cifras del CPI y PCE. Independientemente, el plan, que se centrará en carreteras, puentes, aeropuertos e iniciativas de energía verdes, probablemente será más grande en tamaño que cualquier iniciativa similar anterior. Muchos estiman que el tamaño del paquete es de billones, probablemente cerca de los 3 billones para comenzar, aunque las negociaciones con los republicanos que se preocupan por los aumentos de los impuestos para financiar las medidas. Y el problema aquí es que los Estados Unidos tienen una deuda de 28 billones. Ellos no tienen billones de dólares para darles a las personas. ¿Pero qué es lo que le van a decir a las personas que perdieron sus trabajos? Que no puedan pagar la renta, que están pasando hambre. ¿Qué les puede decir? Que no pueden ayudarlos o que no tienen el dinero porque ni ellos mismos lo tienen. Todos pensamos que Estados Unidos es el país más rico, pero la única razón del por qué los Estados Unidos es el país más rico es porque Estados Unidos tiene la mayor reserva de oro y es donde se imprime el dólar, el cual es la moneda de reserva mundial. Entonces, para determinar la riqueza de un país es cuánto oro tienen. Y eso se puede aplicar principalmente a cada persona. Entonces, quien posee más oro se considera más rico que quien tiene más dinero en el banco, ya que el dinero se puede imprimir de la nada y el oro no puede ser reproducido como el papel. Es dinero real, aunque no lo usemos como tal, aunque no puedas ir a pagar tus cuentas de luz o hacer pagos de tu auto. De igual manera, eso es otro tema. Vamos a seguir aquí. Imprimir todo este dinero, lo único que hará es debilitar el dólar y empujará los precios del oro y de la plata hacia arriba. Pero como ya sabemos, Estados Unidos es el país número uno con la mayor reserva de oro. Eso da a entender muchas cosas. Dicho esto, es probable que las expectativas de la inflación sigan aumentando tras el anuncio de esta semana y esta semana podría servir como buena base en los precios del oro y de la plata, y especialmente desde que los precios de la plata y del oro siguen estando bajos, comparándolo en cuánto estarían en un futuro. La plata ahorita sigue en ofertas, sin pensar que tenemos un alto premium. Pero esta es una gran oferta. Pero claro, cuando estamos hablando de todas estas cosas, debemos saber que todo esto no va a ocurrir de un día para otro. Esto puede tomar tiempo. Como en el 2008, que la plata estaba en 9 dólares, pero 3 años después la plata llegó a los 50 dólares, y el año pasado vimos la plata llegar a los 11 dólares americanos. Entonces va a tomar tiempo para que veamos los precios realmente subir. Pero eso solo significa más oportunidad para seguir acumulando plata más económico, para luego en el futuro tener más ganancias. Y quizás no veamos esos precios de 50 o 100 dólares tan pronto, en un periodo de un año. Aunque como les he dicho, lo mejor es que el precio de la plata suba lento y se consolide en precios más bajos, e ir subiendo poco a poco, para que así cuando llegue a los 50 dólares, ese sea el precio base, donde la gente estaría dispuesta a comprar plata y no vender, donde 50 dólares sería como hoy día los 20 dólares. Quizás no lo vamos a ver mañana, y quizás no en un año. Pero en general, el repunte de las expectativas de inflación puede ser un buen augurio para los precios de la plata. Se puede argumentar que la plata se encuentra simplemente en una fase de consolidación después de una gran carrera en el 2020, y la próxima ley de infraestructura centrada en el medio ambiente puede ser el catalizador necesario para impulsar el metal a nuevas alturas. Y de eso es de lo que hemos estado hablando. Tenemos toda la información, tenemos datos y bases con fundamentos reales. Aquí nada es inventado o simplemente una opinión personal. Prácticamente estamos en las condiciones perfectas para que veamos los precios del oro y de la plata mantenerse en aumento. O si no, por lo menos van a crear una base muy fuerte en los niveles que hemos estado viendo. Y por supuesto, vamos a ver muchas personas vender, como también vamos a ver correcciones. Y cuando los precios suban y entren en un punto de sobrecompra, vamos a ver esas correcciones. Muchas personas no entienden eso y creen que los precios de la plata no van a seguir subiendo. La plata sigue estando en el radar para muchos y estará en el radar para otros. Muchos están dando cuenta de que la plata es una inversión real, que tiene un gran potencial. La plata bajó casi un 6% en el mes. Hasta ahora, esta barrera clave parece estar proporcionando un nivel de soporte, con precios que se mantienen por encima del nivel psicológico importante de $25. Una ruptura por debajo de la media móvil simple de 200 días probablemente provocaría un aumento de la presión de venta adicional, tal vez con un movimiento hacia abajo al área de $22.59 dólares por onza, que apoyó las oscilaciones a la baja durante septiembre y noviembre. Y es aquí donde yo les digo, no entren en pánico cuando vean los precios bajar y salgan corriendo a vender, porque lo único que estarán haciendo es dejarse llevar por lo que muchos quieren. Que no tengas plata y que vendas barato y pierdas. No lo hagas. Una persona inteligente se daría cuenta de esta situación tan obvia. Mantén tu plata. De verdad dudo que los precios de la plata bajen al rango de los $20 dólares o menos. De verdad sería difícil de creer. Hoy día las personas se están dando cuenta del verdadero valor de la plata y muchos van a tomar ventaja sobre eso. Los precios subieron alrededor de $27 a $28 dólares y mucha gente vendió su plata. Muchísima gente vendió. Ahora baja $24 dólares y la gente vuelve a comprar. Otros esperarán a que bajen más. Pero si los precios suben a $32 dólares, mucha gente va a vender y van a hacer bajar los precios otra vez. Y quizás veamos los precios bajar a los $28 o $29 dólares. Entonces se convierte en un ciclo, el cual es totalmente saludable y normal. Mientras veamos los precios subir de una manera gradual, todo está bien. Por ejemplo, en el 2011 la plata subió a los $50 dólares y cayó rápidamente. Y eso se debe porque subió muy rápido de precio. Solo piensa en la cantidad de personas que compraron en $20, $25 dólares y ya a $50 dólares estaban multiplicando su inversión. Muchos, muchos vendieron muy rápido. Otros entraron en pánico y perdieron dinero y no se pudo recuperar. Entonces las correcciones son saludables. Muchas personas siguen sin entender las correcciones. Pero mirando este tipo de videos es como te motivas a seguir estudiando y aprendiendo, como también compartiendo más información a otras personas. Y es por eso que estudiar este tipo de análisis y gráficas y libros es muy importante. Cualquier persona que diga que estos análisis o estudiar no sirve, es mejor no escuchar a ese tipo de personas. Porque estudiar estos análisis o gráficas nos puede dar una muy buena idea de lo que está ocurriendo y a dónde podrían ir los precios. Bueno, voy a dejar el video hasta acá. Si llegaste hasta acá, deja un icono de una moneda en los comentarios para saber que te tomaste el tiempo de escuchar todo lo que tenía para enseñarte. Lo agradecería mucho y eso me motivaría a seguir haciendo más videos y compartir más información con ustedes. Si piensas que este video fue educativo, informativo o por lo menos entretenido, dale al botón de like y asegúrate de suscribirte para que así no te pierdas de más información que estaré compartiendo con ustedes, que de seguro no te lo vas a querer perder.